Explorar los vastos confines del espacio siempre ha sido una misión que empuja los límites de nuestra comprensión. Hoy, estamos más cerca que nunca de alcanzar ese objetivo, gracias al telescopio espacial James Webb. Este revolucionario instrumento nos proporciona imágenes nítidas de fenómenos cósmicos lejanos, lo que está transformando y refinando nuestra comprensión de la estructura del universo de maneras sin precedentes. Además, un descubrimiento monumental está a punto de cambiar por completo nuestra perspectiva. Dado lo fascinante y extenso de este tema, lo presentaremos en tres videos. Sabemos que te cautivará. En los próximos días, publicaremos la parte 2 y 3. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Gracias por acompañarnos en este viaje por la galaxia. Recientemente, el telescopio James Webb ha detectado señales luminosas provenientes de una civilización situada a 11 billones de kilómetros de la Tierra. Prepárate para descubrir las sorprendentes implicaciones de este descubrimiento. Lanzado el 25 de diciembre de 2021 desde el Centro Espacial de Guayana, el telescopio espacial James Webb representa un salto significativo en las capacidades astronómicas. Este innovador observatorio, operado conjuntamente por la NASA, la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Canadiense, rinde homenaje a James Webb, una figura clave en la historia de la NASA, cuyos logros en la exploración espacial sentaron las bases para el ambicioso programa del telescopio CHA-WEB. Aunque el James Webb marca un avance crucial, no es la primera vez que la tecnología astronómica da un salto de esta magnitud. El telescopio espacial Hubble, lanzado en 1990 y también operado por la NASA, desempeñó un papel fundamental al proporcionarnos una nueva visión del universo. Como pionero en la exploración cósmica, el Hubble fue diseñado para superar las limitaciones de la atmósfera terrestre, que distorsiona y difumina la luz, afectando la nitidez de las observaciones. Al colocar el telescopio en el espacio, por encima de la atmósfera, se logró una claridad sin precedentes en la observación de objetos celestiales, sentando las bases para el descubrimiento y la comprensión de los misterios del cosmos. Este enfoque en la observación espacial se ha visto beneficiado por el éxito de misiones anteriores, como los observatorios astronómicos en órbita y los alunizajes del Apolo, que resaltaron las enormes ventajas de realizar estudios desde el espacio. Recientemente, el telescopio espacial James Webb ha logrado un descubrimiento revolucionario que ha capturado la atención tanto de la comunidad científica como del público general. El telescopio ha identificado un fenómeno extraordinario. Un conjunto de luces provenientes de un planeta, ubicado a una impresionante distancia de 11 billones de kilómetros de la Tierra. Tras un análisis espectral, los científicos creen que este planeta, conocido como WASP-96b, podría albergar condiciones para la vida extraterrestre. Este hallazgo desafía las suposiciones astronómicas tradicionales, generando un gran entusiasmo y curiosidad sobre la posible existencia de formas de vida fuera de nuestro sistema solar. La revelación ha causado un gran revuelo en la comunidad científica, provocando una reevaluación de nuestra comprensión de los fenómenos cósmicos y del potencial de vida más allá de la Tierra. Para entender la magnitud de este descubrimiento, es crucial considerar la inmensa distancia de 11 billones de kilómetros, que equivale a aproximadamente 110 años luz de la Tierra. Esta increíble lejanía destaca la capacidad incomparable del telescopio James Webb para explorar las profundidades del universo, capturando detalles que hasta ahora parecían inalcanzables. Este hallazgo no solo redefine los límites de nuestra capacidad de observación, sino que también remodela nuestra concepción de lo que podría existir más allá de nuestro vecindario cósmico. Y esto no es casualidad. El principal propósito del telescopio James Webb es servir como un observatorio espacial de vanguardia, superando las capacidades de su predecesor, el telescopio espacial Hubble. Diseñado meticulosamente, el James Webb tiene la capacidad de mirar a través de las nubes de polvo cósmico y observar objetos celestes distantes con una claridad superior, revelando fenómenos ocultos y proporcionando una visión sin precedentes de los orígenes y la evolución del universo. Este telescopio está equipado con un enorme espejo primario de 6.5 metros de diámetro, compuesto por 18 segmentos hexagonales chapados en oro. Además, cuenta con cámaras infrarrojas avanzadas, como la Near Infrared Camera, EnerCam, y el Mid-Infrared Instrument, MIRI, que permiten capturar imágenes y datos en una amplia gama de longitudes de onda infrarrojas, ofreciendo así una visión detallada de los misterios cósmicos más lejanos. Estos avanzados instrumentos permiten a los científicos estudiar la formación de estrellas, galaxias y sistemas planetarios con un detalle sin precedentes. En el caso de WASP-96b, el telescopio espacial James Webb realizó observaciones de larga exposición, acumulando luz durante largos periodos para captar y registrar señales débiles provenientes de fuentes lejanas. Este proceso permitió recopilar datos fotométricos detallados, revelando información clave sobre la intensidad, las longitudes de onda y las características espectrales de este exoplaneta. Dado que la luz viaja aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo, las señales observadas por el James Webb se originaron en una región inmensamente lejana, lo que demuestra su increíble capacidad para explorar los confines del cosmos. WASP-96b, localizado a unos 150 años luz de la Tierra en la constelación del Fénix, es un gigante gaseoso con casi la mitad de la masa de Júpiter, descubierto por el proyecto Wide Angle Search for Planets. Este planeta orbita su estrella, WASP-96, en solo 3.4 días terrestres, lo que significa que su año es increíblemente corto. El análisis espectral realizado por el James Webb reveló la presencia de vapor de agua en su atmósfera, un indicador clave en la búsqueda de vida tal como la conocemos. Sin embargo, sus temperaturas superficiales, que pueden alcanzar los 530 grados Celsius, lo hacen inhóspito para la vida humana o formas similares. No obstante, los científicos no descartan la posibilidad de que extremófilos, organismos capaces de sobrevivir en condiciones extremas, puedan habitar las capas superiores de su atmósfera. El descubrimiento de vapor de agua en WASP-96b marca un avance crucial en la búsqueda de vida más allá de nuestro sistema solar. Este hallazgo, sumado a los continuos avances tecnológicos y la exploración espacial, nos acerca a desvelar los misterios del universo y a comprender mejor nuestra posición en él. A pesar de que este exoplaneta no sea adecuado para la vida tal como la conocemos, desafía nuestras concepciones tradicionales sobre la habitabilidad abriendo el debate sobre la posibilidad de zonas habitables en su atmósfera. Este descubrimiento impulsa a los científicos a investigar más a fondo la dinámica atmosférica de WASP-96b, explorando su evolución, estructura, gradientes de temperatura y posibles patrones meteorológicos. La interpretación de estos datos tiene implicaciones significativas para la investigación de exoplanetas, permitiendo formular hipótesis sobre la adaptabilidad de la vida en entornos extremos en planetas más allá de nuestro sistema solar. Naturalmente, el hallazgo ha generado un notable entusiasmo en la comunidad científica, motivando la búsqueda de exoplanetas con características similares. Este análisis abre el camino para futuras investigaciones que buscan entender la diversidad y la posible habitabilidad de las atmósferas exoplanetarias. Las recientes revelaciones del telescopio espacial James Webb sobre fenómenos celestes distantes representan un avance monumental en nuestro conocimiento del cosmos. Estos descubrimientos están reconfigurando nuestra comprensión del universo, ampliando los límites de nuestra perspectiva y generando preguntas profundas sobre la diversidad cósmica y la posible existencia de vida en otros lugares. El James Webb se consolida como el observatorio espacial más avanzado del mundo, con la misión de desentrañar los misterios tanto de nuestro sistema solar como de mundos distantes que orbitan estrellas remotas. Su propósito es profundizar en la compleja estructura del universo y explorar nuestro lugar dentro de él. ¿Qué te ha parecido esta primera parte de la serie de tres videos sobre este tema? Cuéntanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte y compartir con tus amigos. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Te esperamos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!